Y ahora hablamos del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional y es que a petición del Ministerio Público, el juez David Timoteo envió a juicio de fondo a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas. Yo estoy de acuerdo con la decisión. Creo que para mostrar la verdad del proceso y que resplandezca la claridad en el mismo, lo pertinente es el juicio. Pues es allí donde se puede demostrar que ningún papá fue estafado, que yo nunca he dañado a ningún niño, que no le hice ningún daño a esta República Dominicana. Que por el contrario, si un papá llegaba donde nosotros, le ayudamos. Y lo demostré cuando, ¿verdad? Dí el discurso, dije previamente a cada papá, uno por uno. A los que después del 17 de mayo salen como víctima, pero que antes de ese día no lo eran. Entendemos nosotros que aplicó su autonomía e independencia, envió a nuestra patrocinada a juicio. Ahora bien, acogió todos y cada uno de los elementos de prueba a cargo y a descargo también. Para nosotros en un juicio, demostrar la inocencia de Elizabeth Silverio. ¿Qué también ha hecho el Ministerio Público? Aplicando lo que se debe, que es a la ley, eliminó al Ministerio de Salud Pública como querellante y atorcibir en este proceso. No tiene calidad el Ministerio de Salud Pública, pero también eliminó el artículo 60 de la ley de educación, por lo cual entendía que no era pertinente ni relevante para este proceso. El tribunal además acogió todas las pruebas presentadas en el dispositivo de solicitud de apertura a juicio de fondo.